Que ya me lo has oído muchas veces, Pedro, pero que lo repito, hay una gran igualdad entre los jugadores. Hay un 10% que marca la diferencia, pero luego, y lo digo para los que no me lo han oído, el 90% restante de primera división son igual que un 60% de segunda, que un 30% de segunda B y que un 10% de tercera. De tercera, Pedro, que le iban a echar, del Barça, le pasó al primer equipo, igual que a Busquets, y ahí están, internacionales, campeones del mundo y demás. Y dentro de esa igualdad, naturalmente, que puede salir un equipo cántabro perfectamente. Bueno, pero no interesa a los directivos eso, nunca ha interesado, porque interesa el negocio, interesa el traspaso. Gracias. Gracias. Gracias.